En este vídeo vamos a visitar una de las ciudades más interesantes de la India. Daremos una vuelta por un templo sagrado y comeremos en la calle y en un comedor social, algo que pagaremos muy caro. En el anterior vídeo cruzamos la frontera entre Pakistán y la India, donde vimos el espectáculo más surrealista que hemos visto jamás. Y a apenas 30 kilómetros de la frontera se encuentra Amristar, la capital de los Sikhs. Y para entender mejor el vídeo tenemos que dar un breve repaso a lo que son los Sikhs. Los Sikhs son seguidores del Sikhismo, una religión monoteísta fundada en el siglo XV en el Punjab, región que actualmente se divide entre la India y Pakistán. Fundada por el Guru Nanak, el Sikhismo enseña la igualdad, la justicia social y la devoción hacia un único dios. Se distinguen fácilmente por llevar cinco artículos de fe, conocidos como los 5K. Kesh, que es el cabello sin cortar. Kanga, un peine de madera. Kara, un brazalete de acero. Kirpan, una daga ceremonial. Y Kachera, una ropa interior especial. Cuando pensamos en un indio conturbante, ese es un Sikh. Hoy en día son una minoría religiosa de la India, con solo, entre comillas, 30 millones de seguidores. Y en esta ciudad que vamos a visitar hoy, Amristar, se encuentra el Templo Dorado, el lugar más sagrado de esta religión. Y ahora sí que sí, arrancamos con el vídeo. Amristar es una de esas ciudades 100% india. Caóticas, desordenadas, sucia. Pero también es una ciudad llena de vida. Ya sabéis lo que se dice de la India. O la amas, o la odias. Y mi desayuno de hoy, siguiendo la tradición de los últimos días, he cogido algo de comida callejera. He cogido esto, que son pan y puris. Es como una bola de masa vacía. Y dentro le meten muchísima salsa picante, para los estándares europeos. Y luego una especie de habas o garbanzos duros. Y esos son trocitos pequeñitos de parata. Seis pan y puris de estos, apenas 30 rupias, o sea, 30 céntimos de euro. Muy, muy barato. Y a ver a qué sabe. Un bocado, supongo, que se coma cada uno. Parece que estás comiendo como un oricio de mar. Porque como tiene el líquido dentro y es redondo... Y metérselo en la boca es una explosión de sabor. Como tengo la suerte de que aquí casi todo en India es vegetariano, es el paraíso para los vegetarianos. Porque ellos creen en la recarnación en los animales, en su religión. Entonces, tratan súper bien a los animales, en la medida de lo posible. Y además comen siempre vegetariano, pues lo típico. No, ya sabéis que en la India a la vaca la tratan súper bien. Y hay una gran parte de la población que ni siquiera consume carne. Así que en este viaje voy a poder probar todo y deciros a qué es. Yo veo por aquí que tiene como un garbanzo, una cosa cuadrada. Encima todo para adentro, ¿eh? ¡Pica! ¡Hostia, como pica! Os juro que ha sido como meterse el bote de cayena así. Ahora es relajado. Pero está bueno. Sí. Hombre, como desayuno igual un poco fuerte. Pero está rico. Una cosa que sorprende muchísimo la primera vez que viajas a la India es que los animales andan a sus anchas. Las vacas, por ejemplo, son sagradas. Y está prohibido tocarlas. Y mucho menos hacerlas daño. Por lo tanto, hacen un poco lo que quieren por la ciudad sin que nadie les diga nada. Y entre la suciedad de la ciudad viven los perros callejeros. Que son también, sorprendentemente, muy bien tratados. Incluso, les ponen manta para que estén más cómodos. No sé si este debe ser el dios de las palomas. Y ahora sí que sí, nos dirigimos al Templo Dorado. Un monumento impresionante que es el mayor templo de los Sigs. Y ya veréis que también es el mayor comedor social de todo el mundo. Un lugar muy espiritual para los Sigs, pero también con muchos códigos y normas a seguir. La primera, hay que entrar descalzo al templo. Y descalzo es descalzo. No valen calcetines. Lo segundo, lavarse bien las manos en los grifos que se encuentran a la entrada. Y finalmente, hay que cubrirse la cabeza con un pañuelo, tanto los hombres como las mujeres. Y si no tienes uno, puedes ponerte este naranja fosforito de la entrada. Y tras esta preparación, estamos preparados para entrar al templo. Una vez dentro, lo primero que hay que hacer es una relevancia, como símbolo de fe y de sumisión. De hecho, mires donde mires, en cualquier momento siempre habrá alguien rezando y mostrando sus respetos. Incluso, los más devotos se bañan en el estanque central, ya que se considera que es sagrado. Agua que en esta época del año está bastante fría y desde luego no parece para nada limpia. En el edificio central, en mitad del estanque, está el edificio más importante de todos y el que tiene más afluencia. Dentro está prohibido grabar, pero gracias a imágenes de internet os podemos mostrar lo que vimos. En el interior está el libro más sagrado de los Sigs, el Adi Grant, que es leído y cantado continuamente durante las 24 horas del día por unos seleccionados entre todos los Sigs. Cánticos que suenan constantemente por todo el edificio y que además es retransmitido en directo por televisión e internet a todo el mundo. Al salir del templo dorado te dan esto, que es una especie, pues no sé, de masa caliente. Está rica y un señor, así, que coge con la mano, te da un puñadito y todo el mundo se lo va comiendo. Será algún tipo de tributo, algún tipo de ofrenda, muy interesante. Uno de los mayores principios de los Sigs es el ofrecer comida totalmente gratuita a cualquier peregrino, sea de la religión que sea. Por lo tanto, aquí se ubica el comedor social más grande del mundo. Más de 10.000 personas comen aquí cada día. Todo está muy bien organizado. Y lo primero que tienes que hacer es coger tu bandeja y dirigirte a uno de los comedores. En el templo tienen también un comedor enorme y es que es muy interesante porque coges tu bandeja, subes y luego hay un comedor gigantesco. Te van sentando en línea y más gente pasando, poniéndote la comida. Es una experiencia increíble estar aquí sentado comiendo con miles de personas. Comen aquí diariamente 100.000 personas y lo más importante, es totalmente gratuito. Nadie paga nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay muchos voluntarios trabajando para hacer pan, pelar cebollas, pelar ajos, luego limpiar los platos. Hay muchísima gente trabajando, todos son voluntarios. Y es que claro, dar de comer a 100.000 personas al día... Telita Imagínate que eres un pobre Un vagabundo en esta ciudad Pues al menos aquí tienes un plato De comida caliente todos los días Y además es un servicio que tienen Disponible las 24 horas del día Vengas a la hora que vengas Tienes comida Todo un ejemplo de religión Nos gustó muchísimo la experiencia El templo y la ciudad Pero el comer tanta comida Con dudosa higiene Pronto nos pasó factura Pues me he puesto malísimo Y es que en la India pues esto va a pasar tarde o temprano Ayer comimos mucha comida callejera En el templo Comía de las manos El líquido de la calle También bebía agua Vamos Que me la jugué a tope Y lo raro es que no cayera Y yo llevo todo el día Desde la mañana vomitando Vomitado 20 veces Además con muchísimas náuseas Cuando me pongo de estómago Lo paso muy mal Todo por comer fuera No sé yo Si esto del comer se va a acabar Desde luego Aunque ha sido un fallo importante Ha sido beber agua Que no venía de botella Eso es de primero De viajero a la India Y muy mal Yo aunque tengo estos pelos de loca No me he puesto mala Estoy haciendo de enfermera de Edu Y menos mal Porque quien viaja en camper Ya sabéis Que cuando los dos en la camper se ponen malos Es horrible Es mucho mejor que caiga uno Y luego el otro O que solo caiga uno Aquí tenemos el suero Pero es que no ha podido tragar Ni un poquito de agua Cualquier cosa que ingiere va para afuera Y ahora Después de 6 horas Vomitando cada 20 minutos Un poquito de pimperán Para ver si le pasan las arcadas Igualmente ya tenemos mirado Un hospital cerca Por si fuera necesario Aunque de momento creemos que no Comimos todo exactamente igual Menos el trago de agua De fuera de botella Como de una de estas Y creemos que haya estado El error Como dice Edu Error de viajero de la India Total Porque hay que beber Siempre agua Embotellada Así que bueno Esperemos Que pase un poquito mejor la noche Y a ver que tal mañana La verdad que Rocío es muy buena enfermera Si os pones malos Tener a Rocío cerca Y hasta aquí este vídeo Más corto de lo normal Nosotros continuamos por la India Y ya vais a ver Por qué es el país Más loco Por el que jamás Hayamos viajado Ya veréis lo que se viene Nos vemos Apenas dentro de unos días Este mismo domingo Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!